Luego de las afectaciones por la fuerte lluvia registrada la madrugada del martes, el gobernador Aristóteles Sandoval, junto al alcalde Ramiro Hernández y el secretario de Educación Francisco Ayón, hicieron la entrega de nuevo inmobiliario de tres instituciones educativas en la colonia Rinconada de San Andrés. En el lugar, Aristóteles Sandoval dijo que esta colonia fue de las más afectadas y por lo tanto se les entregará mobiliario a más escuelas de la zona, además de que harán la reconstrucción de bardas perimetrales para que este lunes 6 de octubre se reanuden clases. Vengo a entregar ya la renovación de todo el inmobiliario para la primaria, para la secundaria y para el kinder. Y en esta misma semana, estará trabajando el secretario en las demás escuelas. Por su parte, los vecinos hablaron sobre las pérdidas que tuvieron tras la lluvia y piden que las autoridades actúen lo antes posible. Ahora sí, por el amor de Dios, ojalá alguien nos pueda ayudar, porque esto fue algo sin precedente. ¿A los niños dice que los subieron a la escuela? A los techos. Mira, del kinder fue la madrugada, yo no creo que estaban ellos, pero pues son de la población y todos los vecinos estaban subiendo a sus hijos, los que tienen una planta, para salvarlos a los techos. Entonces, yo creo que si hemos rogado por ayuda 15 años, ahora sí llegó el momento de que nos ayuden. Yo no creo que vayan a esperar a que digan, se murieron ahogados mil gentes o dos mil, para que de veras vengan y hagan el colector que necesitamos.